¡Gracias! Vamos a ver el micrófono este y lo pueden subir bien para que el golumen sea bueno. Gracias. Yo no quería venir acá porque no oía lo que él dice. Por ahí va el retorno. Espera, pues lo voy a poner en lo que yo sin bajar la cosa. Yo, la verdad, gracias mi amor. Recién me emocioné porque vi que Dani estaba emocionado y me adhiero a las palabras de Oscar, que es de gobierno actual, porque yo fui chorula toda mi vida. Siempre crecí admirando a la gente que nos hacía felices, que hacía feliz mi vida. Yo iba al cine todos los días con mi abuelo en una época en que los cines de barrio daban tres películas. Y eso marcó mi destino. Y entonces fue una forma de que cuando empecé con la revista dije, que tenemos que hacer esto porque no quiero que nadie se olvide de Ita Merilo o de Antinio, de todos los que nombraste, Dani, que son impresionantes y que hay una partecita nada más en este libro. No quiero hacerlo, no puedo creer a la gente que ha venido. Son todos tan importantes que responden a Dani no solamente... Primero porque es un gran amigo, no solamente escribe genial, es un gran amigo, una gran persona. No quiero hablar más yo, pero voy a venir leyendo un pedacito. Creo que todos vamos a leer un pedacito, ¿no? A mí me tocó editar. La consigna era ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. El luna par estaba repleto de estrellas, pero había una que a los ojos del coronel brillaba más que ninguna. Perón charlaba animadamente con sus compañeras haciendo libertad a Marques. Cuando la diva subió al escenario, Eva se deslizó furtivamente hasta ocupar la silla vacía. Esa noche, la ascendente estrellita y quien se rumoreaba era el futuro hombre fuerte de Argentina, decidieron irse juntos sin saber qué iba a hacer hasta que la muerte los separe. Él era lindo y tenía 48 años. Eva, exactamente la mitad, 24. Prefiero ser herida a ser la mujer del presidente de la República, decía. Sin ningún cargo oficial, trabajó más de lo que cualquier funcionario había trabajado jamás. Llegó a estar 18 horas en su despacho de la fundación, en el consejo del liderante. Atendía una por una a las personas que la visitaban, dándole soluciones concretas e inmediatas a sus problemas, al punto de tener bajos de billetes de 50 pesos bajo una carpeta. Le dan a la señora un trabajo en una vivienda para su familia hoy, decía. Y tome esto, poca que linda. Una mujer debe estar siempre arreglada, aunque sea pobre. Bueno, con más razón que pobre. Otras veces despedía a una leprosa con un beso en la cara para subirle la autoestima. Pero tal vez su mayor conquista fue convertir en ley el voto femenino. En aquella época, en el Congreso de la Nación, ni siquiera había baño para damas. Todo esto vio los incontables logros en tan solo 5 años, y en hechos concretos, no en palabras, es lo que linda nos dejó. En sus últimas semanas en cama, le dijo a una hermana, soy muy chiquita para tanto dolor. Perón casi no se movía de su lado. Le tomaba su mano constantemente. La noche antes, cuando llegó el médico, se puso Rouge en su boca para recibirlo. Él le dejó al hijo una estampita de Santa Rita. Eva la besó y quedaron sus labios marcados. Luego la puso en el bolsillo de pijama de Perón, que ella usaba, y le dijo a su hermana, de lujo, me voy a dormir con Santa Rita. El 26 de julio, su madre salió destrozada de la habitación y entró su hermana. Eva le dijo, pobre vieja, no sabe que Eva se le va. Lo dijo agonizante y luego de esta frase cerró sus ojos y ya no los volvió a abrir. Tal vez sumida en un maravilloso sueño en el que abrazaba con su amor sin límites a su gran familia, al hombre de su vida, a su familia de sangre y a la que fuimos nosotros, todos los argentinos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.